Y bien, Alteza, ha sido provechosa la meditación. Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además, puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpad. No sé si esto será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Y me he dado cuenta de que... Allí. Eso es. Va a ser que sí. Ha ocurrido. Se ha... Despertado. No temáis, Alteza. Nosotros nos bastamos para detenerlo. ¡Venga, equipo! Pongamos en marcha nuestras bestias divinas y preparémonos para el combate. Cuando Link se enfrente a Ganon cara a cara, lanzaremos un ataque combinado. Arral, tú dirígete al castillo de Iru. Nosotros te daremos apoyo, pero tú tendrás que asestarle el golpe de gracia. Por favor, Alteza. Vos refugiaos en un lugar seguro. No. Iré con vosotros. Puede que no os sea de mucha ayuda. Pero... Os acompañaré hasta el final. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!